Para mí es una emoción muy grande, de verdad, estar acá. Seguramente, pues, todos los que, la mayoría de los que me están escuchando han pasado por estas aulas, el volver a venir después de tantos años, haber sido estudiante acá, haber sido auxiliar del doctor Ramiro Batres, que en paz descanse, y la doctora Hernández, la verdad es que más que un honor, es una emoción estar acá, y felicidades por estos 50 años de la universidad, por la iniciativa de la facultad, y la verdad es que esto hace ratos que se debe haber hecho, habemos tantos, y hay tantos médicos que están en disposición de compartir su experiencia, todos graduados de esta nuestra querida facultad, así que la verdad es que es una emoción grande estar acá, y muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de lo que yo hago, yo me dedico a medicina reproductiva e infertilidad, soy director de, tengo la suerte de ser director del que fue el primer centro en hacer técnicas de reproducción asistida en Centroamérica, así que les vamos a contar un poquito qué ha sido de esto en los últimos años, y cómo esto ha impactado, la verdad es que las innovaciones son múltiples, vamos a hablar de lo que ha ocurrido en los últimos, digamos, 10, 15 años, y cómo esto ha impactado, y qué es lo que estamos haciendo nosotros, y para eso seleccionamos algunas innovaciones que les queremos hoy compartir. ¿Por qué hablar de medicina reproductiva? Es importante, digamos, la medicina reproductiva dentro de tantas especialidades, pues vean, el 15% de la población mundial en edad reproductiva tiene algún problema de fertilidad, esto no es menor, cuesta encontrar enfermedades que sean en el 15% de la población mundial, y la edad reproductiva es la misma que la edad productiva, es decir, estas son parejas que están en su mejor momento económicamente hablando, y son sanas, y esta en muchos de los casos es el único problema de salud que les aqueja, eso son 180 millones de parejas en el mundo, ¿verdad? O sea, no es un número menor, no existen diferencias de género, de raza, de religión, de condición socioeconómica, como se podría creer, lo que pasa es que las personas de menores condiciones socioeconómicas también tienen menos acceso a la anticoncepción, y por lo tanto se exponen, y a la educación, y se exponen un poquito antes a la posibilidad de embarazo, y la edad es un factor crucial, como vamos a ver más adelante, de manera que sí hay diferencias de edad, solo vean estos datos, si a las mujeres en particular inician, digamos, la exposición a la posibilidad de un embarazo, después de los 38 años, el 65% no lo van a lograr de manera espontánea, y hoy en día, más de la mitad de las mujeres que consultan a clínicas de fertilidad tienen esa edad, entonces el dato es muy relevante. La mayoría, estas son las buenas noticias, van a lograr su embarazo después de la consulta, 90% y la inmensa mayoría van a ser con técnicas de baja complejidad. La medicina reproductiva no es sinónimo de fertilización in vitro, existe la cirugía reproductiva, existen cosas tan sencillas como la inducción de la ovulación, la inseminación intrauterina, y 9 de cada 10 parejas se van a resolver con estos tratamientos de menor complejidad. De hecho, en menos del 5% de los casos, esto va a requerir alta complejidad, que son algunas de las técnicas que vamos a hablar hoy. Esto, por supuesto, si se hace medicina reproductiva correctamente, digamos, desde el punto de vista ético y con honestidad, solamente una de cada 20 parejas que consultan van a requerir tratamientos de alta complejidad. Ahora, el impacto ha sido enorme, ¿verdad? Desde el primer nacimiento de Lewis Brown en 1978, son 9 millones de recién nacidos producto de técnicas de alta complejidad. Cuando en el 2010 le dieron el premio Nobel a Robert Edwards, iban como 4 millones y se hacía la pregunta de por qué se lo dieron tan tarde. Robert Edwards estaba a punto de morir y los Nobel no se entregan en personas que han fallecido. Y la respuesta del Nobel fue que se requería suficiente evidencia de que esto fuera seguro para las mujeres que se someten a estos tratamientos y para los recién nacidos. Y luego de 4 o 5 millones, pues había suficiente evidencia. Ahora son 9 millones de recién nacidos vivos. La necesidad estimada en ciclos de alta complejidad es alrededor de 1.500 ciclos por millón de habitantes por año. Eso quiere decir que se requerirían como 12 millones de ciclos al año y se hacen solamente 2 millones. Esto es más dramático cuando uno toma en cuenta que la mitad de esos ciclos se hacen en solo 4 países. Japón, Estados Unidos, Francia y Alemania, que son los países que más ciclos hacen, porque también tienen mucha población. Pero hay países muy desarrollados, sobre todo países nórdicos, y si le suman Dinamarca, Bélgica y Austria, ya 4% de los recién nacidos vienen de técnicas de reproducción asistida en poblaciones de alto nivel socioeconómico y que postergan la maternidad. Entonces, en muchos de estos casos van a requerir tratamientos de alta complejidad. El país que más ciclos hace por millón de habitantes es Israel y Latinoamérica, que es lo que nos atañe, y África somos, por supuesto, los continentes, digamos, con menor acceso a los tratamientos. Estamos hablando de menos de 100 ciclos por millón de habitantes y solamente el 0.1% de los recién nacidos son de técnicas de reproducción asistida. Uno podría decir, bueno, en estos países igual las tasas de natalidad son altas y no se necesita. 15% de nuestras parejas, no importando su condición socioeconómica, van a tener problemas para tener hijos y va a ser su único problema de salud. Entonces, no es una cuestión menor, ¿verdad? Porque no porque hay muchos que tienen muchos hijos, no quiere decir que deberíamos de atender a estos que no pueden tener, porque ya vamos a ver el impacto que esto tiene. De manera que hay una inequidad muy importante en términos de disponibilidad, de costo y de conocimiento. En nuestro país el problema no es ni la disponibilidad ni el conocimiento, porque humildemente en realidad tenemos todas las técnicas a disposición de las parejas con problemas de fertilidad, pero sí indudablemente el costo. Y esto levanta, digamos, el debate de si debería existir un programa, un programa público de reproducción asistida, cosa que, por supuesto, mi opinión es que sí, si ustedes se ponen a pensar que son parejas en edad reproductiva y productiva, quiere decir que muchas de las personas que utilizan el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que aportan no tienen ninguna condición de salud crónica, no son hipertensos, no son diabéticos, y su único problema de salud es la infertilidad y a eso, y no tienen acceso a tratamientos porque simple y sencillamente no están disponibles. Entonces, ¿la infertilidad es una enfermedad? Absolutamente, ¿verdad? Cumple con todas las características señaladas por la Organización Mundial de la Salud, desde problemas físicos, porque está claro que tienen una menor fecundabilidad que la población general y por eso no se embarazan después de un año, hasta problemas mentales y sociales, como podemos ver en este estudio de la Organización Mundial de la Salud, donde parten problemas tan, digamos, iniciales como culpa y miedo, pasando por estrés marital, divorcios, aislamiento social, aislamiento económico, hasta llegar incluso a casos en los cuales han habido suicidios, e incluso la pérdida de la dignidad después de la muerte, porque se mató por machorra, por ejemplo, porque no le podía dar hijos a su marido. Entonces, en realidad, sobre todo en países donde hay machismo y donde hay menores, digamos, las condiciones socioeconómicas son más pobres, el impacto de la infertilidad es muy importante. Entonces, así que aún y cuando no es una prioridad en salud pública en muchos países, es el asunto medular en la vida de los individuos que lo sufren. De hecho, es un derecho reproductivo, es un derecho humano. Está tipificado que las parejas tienen derecho a casarse, a tener hijos e incluso disfrutar del progreso científico. Entonces, si en otros países existe el acceso a estos tratamientos, también debería de hacerlo en países, en vías de desarrollo, como lo existe en países como Argentina, Brasil, Chile, donde se ha avanzado mucho en términos de la capacidad de ofrecer estos tratamientos al sector público. Entrando, digamos, en el tema propiamente de innovaciones, las innovaciones en medicina reproductiva son múltiples, las hay en fisiología y farmacología reproductiva, las hay en el diagnóstico, particularmente en la receptividad endometrial, que es un tema que vamos a tratar hoy. En realidad, para tener un bebé con estas técnicas se necesitan dos cosas. Se necesita un embrión sano, que viene de dos gametos sanos, un esperma y un óvulo sano, y un endometrio receptivo. Por eso la importancia de esto. Hay avances en cirugía reproductiva, hay avances en pérdida gestacional recurrente, un tema que había sido apartado por mucho tiempo, el aborto a repetición, sin embargo, hoy en día cada vez conocemos más cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo. Muchos avances en técnicas de reproducción asistida, en la parte, digamos, tecnológica, y avances en la preservación de la fertilidad, a propósito justamente de mujeres postergando su maternidad. Ya hoy en día la preservación de la fertilidad no se reserva a mujeres que van a ser sometidas a quimioterapia del cáncer, sino a mujeres que deciden preservar sus gametos porque van a postergar su fertilidad por cuestiones económicas, por cuestiones académicas, por cuestiones laborales. Mujeres que saben que van a exponerse a la posibilidad de un embarazo después de los 38 años deberían de considerar la posibilidad de preservar gametos. El ovario es una estructura muy particular, ¿verdad? Porque el ovario es este órgano que, fíjense cómo es de curioso, una mujer puede vivir sin su ovario, pero la especie humana no podría sobrevivir más de un año sin los ovarios. Es decir, yo como mujer puedo vivir sin el ovario, pero la especie humana no, porque no habría producción de gametos y por lo tanto pues ya no habría posibilidad de seguir adelante con preservando la especie sobre la tierra. Y tiene dos roles, la función de producir gametos y la función de producir hormonas, los cuales obviamente van de la mano, ¿verdad? Porque en la medida que crece el folículo se secreta estrógeno y después de la ovulación se secreta progesterona. El ovario, en el ovario, en el parénquimo ovárico hay ogonias, o sea, células germinales, las cuales están desde antes del nacimiento. En el momento en que tiene el feto como 20 semanas dentro del vientre materno, hay alrededor de 6 a 7 millones de ogonias dentro del ovario, de células germinales, y al momento del nacimiento ya solo quedan alrededor de 500 mil. Y esas se creía antes, y por eso vamos a hablar un poquito de fisiología, porque uno dice innovaciones en fisiología. Por mucho tiempo se creyó este dogma de que las ogonias eran finitos, que uno iniciaba, las mujeres iniciaban su vida con cierto número de células germinales y se les acababan y llegaba la menopausia. Sí se les acaban, pero ¿será que se pueden replicar o no dentro del ovario? Es algo que por siglos creímos que no era posible. Y a medida que disminuyen, digamos, la cantidad de ovonias dentro del parénquimo ovárico, se dan diferentes hitos en la vida reproductiva de las mujeres. Por ejemplo, en la segunda década de la vida, la fertilidad es óptima, con una gran cantidad y calidad de óvulos. Se sabe que los mejores óvulos son los que se ovulan primero, los que se reclutan primero. Y esto es lógico, ¿verdad? Si queremos preservar la especie sobre la tierra, la capacidad de cuidar a nuestras crías es mejor cuando las mujeres son más jóvenes. Y a medida que avanza la edad y disminuye la cantidad de óvulos, va a haber una disminución en la fecundabilidad, que parte más o menos a los 31 años. Es muy dramática a partir de los 35. La mayoría de poblaciones tienen una menor fecundabilidad a partir de esa edad. Y nuestras abuelas tenían a su último hijo alrededor de los 41 años, ¿verdad? Tres años antes, tres años después, 90% de las mujeres tienen su último bebé entre los 38 y los 44. Esos son 10 años antes del cese completo de la producción de hormonas. Es decir, la esterilidad presea la menopausia como por 10 años, ¿verdad? De manera de que, digamos, esta depresión inevitable, irreversible de las obogonias, digamos que nunca se puso en tela de juicio. Era un dogma, era algo que se creía. Había en estudios recientes como este modelo de Wallace y Kelsey, que mostraban claramente en estudios histológicos cómo disminuía la cantidad de células germinales. Sin embargo, a nadie se le había ocurrido, digamos, cuantificar cuántas células germinales se ovulan, cuántas mueren en apoptosis, y si esto, digamos, seguía este modelo de Wallace y Kelsey, hasta que Jonathan Tilly, un biólogo de la Universidad de Harvard que trabajaba en apoptosis, se hizo la pregunta, no sé en qué momento, de si esto, de si, digamos, había una relación lineal en este sentido. Y él, estudiando apoptosis, se dio cuenta de que, digamos que en un modelo murino, que el número de folículos degenerados era tres veces mayor que lo que tenían como población inicial. Esto quiere decir que si se degeneraban o entran en apoptosis tres veces más, la depresión debería ser mucho antes y esta depresión no ocurría. Entonces, de ahí, de ahí viene el conocimiento de que de alguna manera estas células son reemplazadas. Entonces, se habló de la posibilidad de células madre. En estudios posteriores, el grupo de Tilly documentó, tanto en murinos como en seres humanos, que efectivamente existen células madre dentro del ovario. Y esto ha de una puerta enorme de posibilidades, porque si hablamos de que hay células germinales, quiere decir que estas células, de hecho, ya se ha demostrado que pueden ser aisladas y eventualmente convertirse en ovocitos, de manera de que las mujeres podrían preservar su fertilidad mucho más allá de lo que la fisiología muestra. Entonces, da, sobre todo si tomamos en cuenta que es inevitable la continuidad y deseable, absolutamente, en el desarrollo de las mujeres en el aspecto social, cada vez más mujeres van a ir postergando su maternidad y en algún momento están en todo su derecho a ser madres. Entonces, esto abre una ventana enorme a la posibilidad de que estas mujeres puedan tener células madre o células germinales madre dentro del stem cells, dentro del ovario, y que estas células puedan ser utilizadas para poder tener bebés sin necesidad de ovodonación, que hoy en día, pues, es la alternativa principal en mujeres que tienen una reserva ovárica muy limitada. De manera que es fisiología, ¿verdad? Y era importante traerlo en este ámbito, digamos, universitario en que hoy estamos conversando. Luego hay otras cosas mucho más sencillas. Por ejemplo, es bueno contarles que el mes pasado salió el nuevo manual de la OMS y cambió algunos de los parámetros. Cada vez los números de referencia en respecto al espermograma han ido disminuyendo, de manera que antes se creía que se necesitaban 40 millones, después 20. Hoy en día se sabe que con 16 millones por mililitro la fecundabilidad es normal. Solamente con el 4% de formas normales, la mayoría de los espermas no lo son, ¿verdad? Con una motilidad progresiva del 30% y más o menos un 50% de vitalidad, los hombres suelen tener una fecundabilidad normal. ¿Qué otras innovaciones en el área de diagnóstico? Yo les comentaba sobre la receptividad endometrial. El endometrio es esta estructura muy particular que es capaz de recibir al embrión. Hace como unos 20 años más o menos nos invitaron al grupo con el que trabajaba yo en la Universidad de Chile a participar en un estudio en el cual nosotros teníamos que proveer biopsias de endometrios de mujeres que tuvieran hijos. Y a la vez, mujeres que tenían, se les transferían embriones y no se pegaban. Y se nos ocurrió que el modelo ideal eran mujeres que querían, ofrecimos una ligadura tubárica gratuita a cambio de una biopsia de endometrio. Eso pues era éticamente correcto. De manera que qué mejor que mujeres que querían ligarse, tenían dos o tres hijos para estudiar ese endometrio a través de microarray. Y también en mujeres que tenían problemas de implantación aparentemente. Y se logró documentar que había un nivel diferente de expresividad, que algunos genes se expresan preferentemente en mujeres fértiles y otros no. De manera de que hay, y con esto se sabe, de que hay una ventana particular en la cual se expresan algunos genes que hacen que el embrión tenga mejores probabilidades de implantar. Entonces hoy en día el Instituto Valenciano de Infertilidad lo convirtió en una herramienta diagnóstica. Y esto es muy innovador. Le agregó además un análisis del microbioma. El útero, antes se creía que era un área estéril, no lo es. Tiene una particularidad. Y entonces el estudio del endometrio hoy en día se puede utilizar para ayudar a parejas que tienen problemas de fertilidad. Hoy en día hay avances en el campo también de la farmacología. Yo aquí en estas aulas fui auxiliar de farma y la verdad es que me trae súper lindos recuerdos. Y en ese entonces el medicamento de elección para inducción de ovulación era el citrato de clomifeno y lo fue como por 50 años o más quizá. Y hoy en día hay un medicamento nuevo que es el letrosol, que es un inhibidor de la aromataza que en estudios relativamente recientes ha demostrado mejores tasas de inducción de ovulación. Curioso porque el letrosol como inhibidor de la aromataza se utiliza en el cáncer de mama. Y por ejemplo FDA no lo ha probado porque probablemente hay poco interés de la casa farmacéutica para utilizarlo como inductor de ovulación. Afortunadamente, digamos, el tiempo de exclusividad se venció y hoy en día se produce el letrosol como un inductor de ovulación demostrado seguro y altamente efectivo en Canadá y en Europa y en Sudamérica. De manera de que los protocolos hoy en día empiezan a reemplazar el citrato de clomifeno que tiene el problema que es un antiestrógeno por el letrosol en uno de los problemas de fertilidad más comunes, ¿verdad? 30% de los problemas de fertilidad son por ovulación y 9 de cada 10 son debidos a ovario poliquístico. Entonces, también esto es innovador en una, digamos, de una manera casi casual, ¿verdad? Porque las mujeres que eran sometidos a tratamientos por cáncer de mama empezaron a notar que tenían mayor fertilidad y mayor incidencia de embarazos gemelares, ¿verdad? En técnicas de reproducción asistida, ustedes saben que desde hace rato, desde los 90, estamos en capacidad de sujetar un óvulo para inyectar un esperma en casos de factor masculino severo. Hoy en día se utiliza una placa de hialuronidasa, eso se llama ICSI, y el PICSI es una alternativa que permite que se escojan los espermas a través de una malla, de una red de yácido hialurónico donde se pegan los espermas. Esto también es relativamente nuevo. Pero tal vez la parte, digamos, que más ha impactado hoy en día en las técnicas de reproducción asistida es el diagnóstico genético preimplantacional, es decir, la capacidad de biopsiar al embrión antes de la transferencia. Esto se empezó a hacer desde hace muchos años, pero se utilizaban embriones de día 3, donde se hacía el diagnóstico a través de una o dos blastómeras. Hoy en día tenemos la capacidad de, con láser, obtener 6 a 8 células del trofoblasto, que es muy parecido al embrioblasto y establecer diagnóstico previo a la transferencia de los embriones. Esto se puede hacer para enfermedades monosómicas que ustedes las conocen, todas estas que están acá, es decir, se puede en algún momento ayudar a parejas donde estas enfermedades tienen alta prevalencia y también se puede ayudar a parejas justamente que hablábamos que están en edad reproductiva donde la calidad de los embriones no es la mejor. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo aumentan las tasas de aneuploidías a medida que aumenta la edad y esto impacta en la fertilidad, en las tasas de aborto o en la posibilidad del nacimiento de recién nacidos con aneuploidías como síndrome de Down. De manera de que estas aneuploidías casi siempre son letales o de consecuencias serias y lo más interesante es que no impactan en la morfología del embrión. Entonces, no tenemos, no teníamos, no contábamos con un criterio sólido para decir, este embrión tiene mejores posibilidades de convertirse en un bebé sano. Con el avance en la capacidad de hacer diagnóstico genético preimplantacional, nosotros podemos ayudar a parejas que tienen mujeres con edad materna avanzada, pérdida gestacional recurrente, múltiples abortos a repetición, fallas en ciclos anteriores por transferencia de embriones anormales, factor masculino severo porque ese es el otro gameto que también impacta en el componente cromosómico del embrión y en términos generales el intentar, digamos, que mejoren las tasas de fertilidad por la transferencia de embriones normales. Hoy en día, como les explicaba, se biopsian trofoblastos, ¿verdad? Es decir, no se biopsia el embrión propiamente y hay toda esta diversidad de plataformas tecnológicas para el estudio de los 22 autosomas y de los dos cromosomas sexuales. De manera que desde hace algún tiempo esto ha venido evolucionando, ahí lo pueden ver, los primeros intentos fueron en el 95, pero cada vez las plataformas funcionan mejor a través de la posibilidad de amplificar el DNA y poder de una manera certera, digamos, tener la información como la que ustedes pueden ver. La gráfica de arriba es un embrión que tiene todos sus cromosomas, incluyendo dos cromosomas X. El de abajo es un niño XY. ¿Por qué? Porque le falta un cromosoma X y le sobra un Y. Y, por ejemplo, este es el caso de un cromosoma 13 que sobra, una neuploidía muy común que termina en aborto, ¿verdad? Y, por lo tanto, estos embriones, digamos, que no son transferidos. Y esto, ¿cómo impacta en el conocimiento, digamos, de lo que sabíamos? Por ejemplo, en esta gráfica, la barra azul son embriones euploides y luego los rojos son con un solo error y los verdes y morados son con múltiples errores. Y de acá viene lo que ya sabíamos, que a partir de los 35 años disminuye la fecundabilidad, porque estos son más de 15,000 embriones biopsiados, algunos de estos en la clínica nuestra, porque es un centro muy, un grupo muy grande que se llama Reprogenetics y analizó y publicó los datos y ustedes pueden ver cómo el porcentaje de embriones normales, euploides, que en los 20 está alrededor del 80%, empieza a disminuir claramente a partir de los 35 años. Y en grupos de mujeres, por arriba de los 43 años, el 10% de los embriones son normales y esto es lo que hace que la fecundabilidad disminuya, aumenten las tasas de aborto y los riesgos de tener un niño con Down. Si nosotros estamos en la capacidad de encontrar un embrión sano normal, vean que las tasas de implantación se mantienen, o sea, se pierde el efecto este de la edad, igual ocurre con los abortos, ¿verdad? Los abortos van en disminución, pero si están en capacidad de transferir un embrión normal, esto no va a ocurrir y esto tiene un impacto muy importante. Ahí están nuestros números en verde en términos de las tasas de embarazo por ciclo, por transferencia y la capacidad de tener recién nacidos vivos en casa. Esta es la última diapositiva y se refiere nada más al avance que existe hoy en día en la capacidad de preservar fertilidad. Muy importante en pacientes que van a ser sometidos, cada vez los tratamientos de cáncer son mejores, los pacientes suelen sobrevivir al cáncer y pueden continuar con su vida. Hoy en día pueden preservar los gametos masculinos y los gametos femeninos por condiciones como estas o simple y sencillamente porque por alguna razón van a postergar su fertilidad, pues esta es una decisión que las mujeres tienen hoy en día, ¿verdad? Entonces, la verdad es que la medicina reproductiva es lo que siempre ha sido desde el nacimiento de Luis Brown en el 78 y básicamente pues es esperanza, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por la invitación a la facultad y pues ojalá que hayan preguntas. Creo que todavía dejé ahí un poquito de tiempo para responder algunas preguntas. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas, veremos de cuánto da tiempo. ¿Cuáles son algunos de los avances en cuanto a la farmacología reproductiva que se utilizan con mayor frecuencia? Pues probablemente el que te mencioné, el etrozol, pero también es bien importante mencionar esto es pura fisiología. Entonces, el pilar de los tratamientos consiste en tener más y mejores óvulos porque los espermas están ahí en una muestra de millones de espermas. En cambio, el gameto femenino madura solo uno al mes y está dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, utilizamos FSH, ¿verdad? Hormona Folículo Estimulante que la conoces muy bien. En dosis un poquito más altas permite que tengamos, que se alcance el umbral de varios folículos. Y avances importantes es la manera en que se aísla hoy en día. Antes se utilizaba las gonadotropinas menopáusicas humanas. Se aislaba a partir de orina de mujeres posmenopáusicas la FSH porque está en cantidades elevadas, porque está tratando de hacer despertar el ovario. Y hoy en día se utilizan células de hámster chino para utilizar técnicas de DNA recombinante, para utilizar medicamentos vividénticos. Y por lo tanto, pues eso ha avanzado y también la capacidad de cómo inyectar estos medicamentos ha avanzado de manera importante. Hoy en día se utiliza también hormona de crecimiento humano, plasma rico en plaquetas para síndrome de Asherman y para mejorar la receptividad endometrial. Lo sé que la farmacología sin duda nos ha mostrado, digamos, avances importantes que redundan en mejores tasas de embarazo, ¿verdad? Gracias. ¿Por qué cree que la tasa de infertilidad ha aumentado en las últimas décadas? Esta es una muy buena pregunta y la respuesta, digamos, la parte más importante está justo en la postergación de la maternidad. O sea, entre las mujeres empiezan a querer tener sus hijos más tardíamente van a tener más dificultades y eso es lo que ha hecho que la población de parejas infértiles aumente. También se ha documentado una disminución en el factor masculino, probablemente por factores ambientales. Los hombres cada vez muestran menor movilidad y menor concentración, así que ese también puede ser un factor, digamos, a tomar en cuenta. Pero sin duda, la edad probablemente es lo más importante. Las enfermedades de transmisión sexual han disminuido y eso ha mejorado, pero también ha avanzado la endometriosis, ¿verdad? Que también está relacionada a factores ambientales y a la edad. Así que probablemente esas tres sean las principales causas. ¿Qué tan accesible es el tamizaje de preimplantación para la población? Esa es una muy buena pregunta y la verdad es que en términos generales los tratamientos de reproducción asistida son poco accesibles desde el punto de vista económico, aunque digamos que menos caros de lo que la gente considera. Hoy en día los costos de un tratamiento de reproducción asistida andan alrededor de los 5 mil dólares y el problema es que el diagnóstico genético que implica mucho más tecnología y enviar a laboratorios especializados las muestras hace que usualmente se dupliquen o se tripliquen los costos, ¿verdad? Entonces eso lo hace todavía, digamos, que menos accesible, ¿verdad? Y por último, ¿cuáles son las implicaciones o problemas éticos a los que se puede enfrentar con este tipo de tratamiento? Bueno, esa pregunta es todavía más difícil, ¿verdad? De responder, ¿verdad? Por supuesto que eso da como para una charla completa y digamos la parte ética es medular, digamos, que el clínico esté al tanto de qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, sobre todo en el área del diagnóstico genético preimplantacional, ¿verdad? Aquí se pueden despertar debates éticos al respecto de en otros países ha ocurrido el que se pretenda, digamos, tener un embrión para ser utilizado como donante de una hermana enferma, por ejemplo. Eso se puede hacer a través de test genéticos preimplantacionales. Entonces es muy importante la rigurosidad en estos términos, ¿verdad? El balance familiar es un tema reñido con la ética no reñido con la ética sino que con consecuencias éticas, ¿verdad? Si es válido o no utilizar estas técnicas para ayudar a familias que tienen, digamos, tres niñas y quieren tener un niño, ¿verdad? Y si deberíamos de hacerlo solo con ese rol, con ese fin, ¿verdad? Lo que es muy importante y que nosotros estamos claros en el centro es que los embriones son lo más importante y los embriones en el caso de la clínica tenemos una política clara respecto de no descartar embriones, ¿verdad? Los embriones están ahí para ser utilizados por las parejas que tienen problemas de fertilidad y digamos que por supuesto que los dilemas éticos son múltiples en este campo, ¿verdad? Y da como para una charla por sí sola. Muchas gracias, doctor.